ni volver a decidir me digas un autógrafo o solo volver a decir no da la no resolver o solo verlo se cuenta con discapacitos entonces ella es la recepcionista vamos a llegar con ella ella esta de ella te va a decir tengo una reservación, etc, etc llegamos con ella a esa acción Tengo una reservación ¿sabes qué te trae? Bueno, es yo caso de la zona No, no, no. Su agente ya se encargó de todo y le da almayado. Es más, ni siquiera le dirijas la pinche palabra. Entra, en cuanto ella te ubica, te va a decir, señora Fernanda...